De verdad que llegar a un hotel tan familiar se siente uno en su propia casa. Y este hotel, Cartagena Plaza, es lo más querido, lo más hospitalario, lo más amable por parte de toda su administración, del personal que aquí labora, su arquitectura. Ahora, las condiciones higiénicas humanas del hotel hacen ser lo de lo mejor de Cartagena. Aquí me sentí jugando de local en este hermoso hotel. Mil gracias al Hotel Cartagena Plaza por tantas atenciones de parte de la música vallenata.